Hola amigos de todos los mundos, soy Tertel y bienvenidos a la siguiente parte de Doki Doki Literature Club Estábamos, en la última parte estábamos impresionando a Yuri con nuestras magníficas habilidades para la escritura Así que vamos a ver, vamos a seguir haciendo lo mismo, aunque ella está loca, pero bueno No estoy acostumbrado a que estés en el club, eso es todo Así que entonces, ¿nos íbamos a casa o estamos viniendo? Creo, ya veo Es algo muy simple para ponerte de buen humor, creo que estamos viniendo otra vez al día siguiente Escribimos otro poema, creo, pero supongo que siempre son las cosas simples contigo, de todos modos Hablando de... esperen un rato, please, estoy un poco hambrienta ¿Vendrás conmigo a comprar un bocadillo? No, gracias ¿Eh? Eso no es como tú en absoluto Tengo mis razones ¿Por qué no echamos un vistazo a tu monedero, Sayori? Ah, quiere que yo le compre, idiota ¿Por qué eso de repente? ¿Por qué eso de repente? Una razón realmente, solo quería verlo Ah, Sayori nerviosamente saca su monedero Ella forcejea con el pestillo y lo abre Luego ella lo pone boca abajo y deja que su contenido caiga sobre el escritorio Solo dos monedas pequeñas aparecen Lo sabía, quería que te compre, perra Puedo ver a través de ti, Sayori No es justo ¿Cómo lo sabías? Es sencillo Si tuvieras suficiente dinero en primer lugar, habrías comprado un bocadillo antes de llegar al salón del club Buena intuición Entonces, o no tienes hambre y quieres unas cosas para dar un paseo O bien planeas olvidarte convenientemente de que gastaste todo tu dinero para que yo te prestara un poco Sí, prestar O sea, dar, regalarme ya Pero hay una cosa más Siempre tienes hambre Y entonces, eso solo deja una opción Ok, ah bueno, ah bueno, yo puedo ser un detectieno, vaya, que, 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 que bueno soy Me rindo No me hagas sentir culpable Si te sientes culpable, eso significa que mereces sentirte culpable Yuri, de repente se ríe ¿Eh? No noté que estaba escuchando Su rostro está en su libro, como siempre No estaba escuchando ni nada Era solo algo en mi libro Yuri Dile a Ter que me preste algo de dinero No Eso es No me involuques así, Sayori Además Solo debes comprar lo que puedas pagar con responsabilidad Y, francamente, después de hacer un pequeño truco malicioso como ese Tu sufrimiento es justo castigo Ay Ok, ok, ok Si voy a decir Ah Acabo de Yo no quise decir eso Me asorbí de me ser de mi libro Me gusta mucho cuando hablas con tu mente, Yuri No sucede mucho, pero es un lado divertido de ti Un lado divertido y macabro Y da miedo Eso es No hay forma de que puedas pensar eso Aunque tienes razón Hice algo malo y ahora tengo que aceptar el cast Castillo Ah, castigo Eso Ahora sí, viniendo de ti, Sayori Creo que hay un pequeño demonio dentro de todos nosotros, ¿no? ¿Forshadowing? No dejes que te engañe Hay un demonio dentro de ella, estoy seguro Que me va a matar a todo el mundo Sayori sabe exactamente lo que está haciendo Después de todo, les digo a ustedes que me iba a traer al club Antes de que ella incluso me lo propusiera Pero Pero No hubieras venido si no fuese por los pastelillos Pues sí Así que tuve que engañar a Natsuki para que los hiciera Vamos, dame más crédito que eso, Sayori Perra De lo de nada, algo golpea a Sayori en la cara y cae sobre el escritorio Au ¿Qué fue? ¿Eh? Una galleta Efectivamente, es una galleta gigante envuelta en plástico Sayori mira alrededor ¿Es un milagro? Es porque acepté mi casquillo Castigo Déjala, ya prenderá No puede decir castigo Bueno, según en inglés tiene más sentido Yo iba a dártela Pero luego te escuché chismosear sobre los pastelillos Sin embargo, vale la pena ver tu reacción Natsuki Es tan lindo de tu parte Estoy tan feliz Sayori abraza la galleta Dios, solo cómetela Sayori rápidamente rompe la envoltura y toma una gran mordida Tan... bueno Se ve repentinamente se tapa la boca Me mordí la lengua ¿Por qué te mordes y te va a doler? Ejeje Estás haciendo mucho escándalo por una galleta I know, ¿verdad? Natsuki tocó mi boca a su propia galleta Ah, la tuya se ve muy bien, Natsuki ¿Puedo probar? ¡Pero es la misma! ¡Dios! A caballo regalado no se le dé el colmillo ¡Joder! Pero la tuya es de chocolate Sí, ¿por qué crees que te di esa? Bien Ah, bueno, sí Estoy muy feliz de que hayas compartido esta conmigo Ejejeje Sayori se levanta de su asiento y va detrás de Natsuki Luego la abraza Ok ¡Adiós! ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo! Todavía con una galleta en la mano Natsuki alcanza a empujar a Sayori fuera de ella ¡Hom! Sayori de repente se inclina y le da un mordisco a la galleta de Natsuki ¡Jeje! ¿En serio hiciste eso? ¡Maldita! Con la gallina Sayori trota lejos de la seguridad Yuri y yo también nos reímos ¡Dios! ¡Eres tan infantil a veces! ¡Joder! ¡Mónica! ¡Dile a Sayori! ¿Eh? Natsuki mira alrededor Mónica no está en el salón ¿Dónde está esa Mónica? ¡Joder! Buena pregunta ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo sobre su retraso hoy? ¿Su retraso? Sí, yo tampoco Hmm Eso es inusual Espero que esté bien ¡Claro que esa pardilla está bien! Ella probablemente solo tenía algo que hacer hoy Ok, no Bueno Ella es muy popular después de todo Ah, bueno ¿Eh? ¿No crees que ella Está Ella tiene un No estaría sorprendida Es probablemente más deseable que todos nosotros combinados? Ah, no, no Es cierto ¿Disculpa? Yo soy más sexy que todos ustedes juntos De repente la puerta se abre Lo siento Lo siento, lo siento mucho Ah, tu ropa está mal Así Ah, ahí estás No era mi intención llegar tarde Pero es que Espero que no estuvieran preocupados ni nada ¿Eh? Después de todo Mónica eligió el club sobre su novio Eres muy fuerte ¿Novio? ¿De qué diablos estás hablando? Mónica me mira burlonamente Ah, no importa ¿Qué te detuvo de todos modos? Ah Bueno Mi último periodo Hoy fue sala de... Oh Por Dios No sé por qué Leí así periodo Y dije Ah, bueno Entonces ya sabemos por qué Pero Mi último periodo Hoy fue sala de estudiación Ya, ya Yo, yo, yo Yo entendí mal Perdón Para ser honesta Como que perdí la noción del tiempo Ajajaja Eso no tiene sentido Habías escuchado la campana sonar al menos No debí haberla oído Ya que estaba practicando piano ¿Piano? No se ve que también tocas música, Mónica Ah, no lo hago realmente Acabo de empezar recientemente Siempre quise aprender a tocar piano Eso es tan genial Yo también quiero tocar piano Deberías tocar algo para nosotros, Mónica Eso Mónica me mira Tal vez Una vez que mejore un poco Lo haga Porque todas me están mirando ¡Yay! Eso es una genial También me gustaría verlo ¿Ah, sí? En ese caso No te decepcionaré, Esther No te decepcionaré Mónica sonríe dulce Ah No quise causar ninguna presión Ni nada de eso Ajajaja No te preocupes He estado practicando mucho últimamente Y realmente me encantaría La oportunidad de compartirlo Una vez que esté listo Ya veo Ok Ok Mi perro acaba de hacer un sonido raro Y Ok En ese caso Lo mejor de las suertes La mejor de las suertes ¡Gracias! Entonces No me perdí nada, ¿verdad? No No realmente Elijo dejar de lado La travesura de Sayori Estoy seguro De que Natsuki Terminara quejándose con ella De todos modos Parece que todas Ya se han calmado Sayori de alguna manera Ya terminó su galleta entera Yuri ha vuelto a su libro Y Natsuki desapareciendo En el armario Que se fue a Nardia Ok Hey Yuri ¿Eh? Yuri Petrov Ah De repente noto que Yuri Está leyendo un libro diferente Al que hemos estado leyendo juntos Lo siento No quise interrumpir Ah No Solamente Te estaba inspirando Ah sí Ese es el caso Ah Si ese es el caso ¿Por qué no comenzamos? Sí Vamos No Ese es muy Muy árabe Nada de ruso ¿Cómo? Oye Tranquilo Viejo En realidad Tengo una solicitud ¿Te importa si prepara Algo de té primero? No En absoluto No No quiero que prepares Té en absoluto Muchas gracias Si algo que puede hacer Que mi tiempo de lectura Sea mejor aquí Es una buena taza de té Pues no me hicieron Ante a ti también Ah Ay Que me sonrojo Yuri se levanta y se dirige El armario La sigo Y miro Mientras saca un pequeño cántaro De agua del estante Del tipo que tiene un filtro adentro ¿Puedes sostener esto Por un segundo? Claro Yuri me da la jarra de agua Y también busca una tetera eléctrica Voy a conectar esto En la escritoria de la maestra Y luego iremos a buscar agua Ella pasa junto a mí Y coloca el vidrio En la escritoria de la maestra Simplemente mira sus movimientos Para mi sorpresa La forma en que se mueve Realmente contrasta sus gestos Al hablar Especialmente por sus largas piernas Yuri parece elegante Y metódica Está bien ¿Me das la jarra de agua? Gracias Ya vuelvo Ah Podría caminar contigo Sí ¿Por qué no? ¿Nos vamos entonces? Sí Vamos ¿A dónde vamos ustedes dos? Nos vamos a ¿Eh? Solo estamos Yuri iba a hacer un poco de té Así que De repente me di cuenta De lo extraño Que parece explicar esto Mónica Estamos llenando El cántaro de agua Ah Está bien Lo siento Era un poco curioso Eso es un trabajo Para una persona ¿No? Agua fiestas Eso es Mónica Por favor Ocupate de tus Ocupate de tus asuntos Por una vez Oh Shit ¿O quieres decirme Que hay algún problema Al ayudar a involucrar A la tele En las actividades del club? Oh Ok Ok Oh Tranquila Tranquila Le va a matar Le va a matar Le va a matar Le va a matar Mi boca se abre Yo Supongo que no hay nada de malo con eso Ah Ah Mmm Entonces vamos Ter Ah Ok Miedo Yuri sale rápidamente a la habitación Y yo la sigo Una vez en el pasillo De repente Apoya su frente Contra la pared Hablé sin pensar ¿Cómo podré decir algo así? Yuri Yo solo Algo sobre la forma en que dijo eso Me hizo sentir tan Irritada ¿Qué pasa conmigo? No, Yuri Creo que Hiciste lo correcto No lo esperaba Pero Tampoco es correcto Que Mónica juzgue a la gente así Ter Yo Te amo ¿Cómo es que incluso cuando hago algo malo Estás siendo amable conmigo? Porque Yo Te amo Nada de lo que haces es tan malo como lo haces parecer en tu cabeza Nadie es perfecto Hay gente que mata gente también Y los esconde en sus habitaciones Tenemos emociones No siempre podemos esconderlas Pero siempre amplificar las cosas en tu cabeza Tu mente Convierte una ligera lluvia en un huracán Ah No ¿No me odiarías por algo tan terrible como eso? ¿Por qué te odiaría? No puedo odiar a alguien por tener emociones Y por matar gente ¿Qué tipo de amigo haría eso? ¿Amigo? ¿Dices? Ah Ah Oh Friendzone Friendzone Amiga Y en la cabeza Ter Realmente me gusta Ser Tu amiga Y nada más que tu amiga Gracias Yuri Me gusta ser tu amigo también Amigo Es un poco incómodo diciendo algo así Se han frenzoneado mutuamente Pero hago lo mejor que puedo para ayudar a Yuri a sentirse mejor De todos modos Ah Sí ¿Nos vamos? Sí Yuri y yo caminamos hacia la fuente de agua más cercana Una vez que llenamos la carga de agua volvemos a la ola Ter ¿Te gusta el ti Oolong? ¿Me supongo? Ah Sí Sí Claro Lo que digas Cualquier cosa está bien Muy bien Yuri establece la temperatura en el hervidor a 93 grados Ahora es el momento de poner la tetela ¿Realmente haces esto correctamente, no? Por supuesto No debería ser menos cuando preparo té para otros Incluso si no soy un experto en té o algo ¡Ujo! En ese caso, solo estarás aún más impresionado Ah, bueno Ah, quizás lo esté Yuri busca la tetela y comienza a contar las hojas de té Para mi sorpresa, ella incluso comienza a tararear un poco para sí mismo Me supongo Debes estar de buen humor ahora Ah, ¿sí? Estaba dejando que se muestre Y lo notaste Estaba pensando un poco En que me llamaste amiga ¡Maldito! Pfff 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 Y decidí que trataría de expresarme un poco más Resulta que no es muy difícil para mí Cuando eres tú quien está cerca de todos modos Oh Ah Eso es genial, Yuri Eso es genial, amiga Mejor amiga Simplemente no te presiones mucho Siempre te preocupas por mí, Ter Es muy entrañable Eso es Yuri no estaba bromeando Ni siquiera sé si puedo seguir el ritmo de esto Ve a Yuri y servir una taza de té para cada uno de nosotros Ter, tengo otra solicitud ¿Te importa si nos sentamos en el piso hoy? ¿Eh? ¿Por qué? Porque quiero estar encima tuyo Es un poco más fácil para mi espalda Puedo leer con la espalda contra la pared en lugar de inclinarme en mi escritorio Ah, lo siento No me di cuenta No te preocupes Bueno, me supongo que tienen los Eh Severos dolores de espalda Porque por Espera Simplemente tengo dolor de espalda Justamente con bastante regularidad Así que hago todo lo posible para controlarlo Justamente tiene dolores de espalda por Por Ah, sí Ya veo Me pregunto por qué es eso Es más probable por mis Exactamente Mis Tus Posturas ¿Verdad? Siempre encorvadas y mientras lees Ah, sí Sí Las posturas Sí Fue una postura de lectura terrible Entonces es por eso que debíamos sentarnos en el piso Está bien Iré por el libro Saco el libro de mi mochila Ah, también tengo un poco de chocolate Es una bolsa de pequeños dulces de chocolate que mantuve escondido del radar de carameles a Sayor La tomo, ya que va bien con el té Yuri y yo nos sentamos contra la pared con la taza de té A los lados Como si estuviésemos sincronizados Asumimos la misma posición de lectura de la última vez Cada uno con la mitad del libro Siento que esta vez Nuestros cuerpos están aún más cerca del uno al otro Ah, bueno Ah, bueno No puedo ver bien Yuri se desliza más cerca hasta que nuestros hombros tocan ¿Cómo se supone que me concentraré? ¿Cómo que me concentro en leer así? Yuri siempre fue amable, pero Pero esta menos aprensiva es casi más de lo que puedo manejar Tu taza de té Yuri me da mi taza de té Sosteniendola con mi mano que no sostiene el libro Termino en una posición que hace que sea aún más difícil concentrarse Porque ahora tengo que preocuparme por asegurarme de no tocar accidentalmente su pecho Ok Ok ¿Por qué? Porque tiene que hacer así Ahí ¡Oh! Perdón Perdón Es que Es que accidentalmente mi mano se está yendo ¡Oh no! Perdón Perdón Se está yendo mi mano ¿Verdad? Esa nota Yuri no ha notado nada Ella pone una expresión de lectura intensa y solo puedo suponer que el mundo a su alrededor se ha desvanecido Utilizo toda mi fuerza de voluntad para sentarme en la lectura Mmmmm Esos pechos Mientras lee Después de unos minutos finalmente logro relajarme un poco Pongo la taza de té entre mis piernas y me atoro con la envoltura de chocolate Ah, lo siento, dejo de lado brevemente el libro para terminar de abrir el motor Puedes tener todo lo que quieras Ah, eso es Está bien, no tomaré ninguno ¿Eh? ¿Estás segura? Bueno Si lo toco, podría manchar las páginas Ah, tienes razón Ni siquiera pensé en eso Mi error No necesidades de culparse Sostener el libro, ¿está bien? ¿Estás segura? Por supuesto Oh ¿Por qué? Parece que está Parece que tiene sangre en el ojo Está medio rojo Yuri abre el libro con ambas manos Ya lo sostiene para que Para que no me cueste más leerlo Pero como resultado Sobre su izquierda prácticamente descansa sobre mi pierna Bueno, en ese caso Yuri ya está totalmente concentrada en leer nuevamente Tomo un caramelo de chocolate Y me lo meto en la boca Entonces Tomo otro chocolate Y lo sostengo ante Yuri Ella ni siquiera deja de mirar el libro Ella simplemente separa los labios Como si esta situación fuera completamente natural Por eso significa que no puedo parar aquí Debo meterle algo más en la boca Apresivamente coloco el chocolate en su boca Parece más un cigarro o algo así Solo así Yuri cierra sus labios sobre él ¿Ah? Le estoy diciendo Yuri y se rompe de repente Acabo de... Acabo de... Yuri me mira como si necesitará confirmar lo que acaba de suceder Teo... Lo siento Supongo que no debería haber hecho eso Ah, eso es... Bueno... Solo estabas ayudando Eso es algo que los amigos hacen Amigo Amigo Cierto Quiero decir No realmente en este tipo de contexto Pero... Sí Sí Eso... Eso es lo que es Sí Sí Entonces No necesitas parar ni nada Ya veo La situación se ha puesto muy tensa Yuri intenta volver al libro Pero puedo decir Solo por su percepción Que incluso ella no puede enfocarse ahora Mi corazón está palpitando Tomo nerviosamente otro chocolate entre mis dedos Puedo saber Los ojos de Yuri se encuentran con los míos ¿Cómo llegó a esto? Yuri no desvía su mirada Noto que su pecho sube Y baja al ritmo de su respiración Ok Ok Esto va más Ok Esto se pone más interesante Levanto mi brazo Y... Como antes Yuri se para sus labios Y nos besamos Pero... Es diferente esta vez Nos besamos Tomo un chocolate y lo coloco en su boca Y nos besamos Siento solamente caliente en mis dedos Y nos besamos Bien todo el mundo Ah Qué perra Nos han Co-bloqueado Yuri se sacude de vuelta Es hora de compartir poemas Te puedes ayudar a Yuri A guardar el té ¿Verdad? Sí, por supuesto Bien, gracias El hechizo se rompe abruptamente Yo me... Me ocuparé de las tazas Sí Yo le cojo las tazas de té del piso Le cojo la bolsa de chocolates Al final limpiamos apresuradamente Si ni siquiera van a parar En yo de nosotros Tengo la sensación De que esto es algo Que ninguno de nosotros Tendrá el coraje de mencionar ¿A quién me voy a mostrar el mío problema primero? ¿Se rompó con Yuri primero? Sí, ¿verdad? Veamos qué se ha escrito hoy Ah, sí Todo normal en Ram Yuri mira el problema Con una expresión de sorpresa En su rostro ¿Te gusta? Ter Ese podría ser mejor Que el de ayer ¿Cómo aprendiste esto tan rápido? Ayer mi hijo Te estaba diciendo Que el tipo de técnicas Que vale la pena practicar El tipo de... Tal vez es por eso Hiciste un buen trabajo explicando Realmente quería intentar Darle más profundidad Yuri traga visiblemente Incluso sus manos Parecen sudorosas No estoy acostumbrada a esto ¿A qué? No sé Está bien Tómate tu tiempo Yuri respira y recoge sus pensamientos Sé que a Yuri le gusta pensar Antes de hablar Así que le ofrezco paciencia Sí Solo Ser apreciada así Supongo Probablemente suena realmente estúpido Pero Ver a alguien motivado por mi escritura Simplemente me hace Realmente feliz ¿Estás diciendo que nunca has compartido tu escritura? Yuri asiente ¿En serio? No lo creo Realmente solo escribió para mí Y además La gente se reiría de mí ¿De verdad crees que...? De nuevo Yuri asiente ¿Incluso tus mejores amigos? Es que yo Yo no tengo amigos Yuri no responde a eso Me pregunto por qué Porque no tiene amigos Todos modos ¿Quieres compartir el poema que escribiste hoy? Sí Lo haré Si es contigo El mapache Sucedió en la oscuridad de la noche Mientras yo cortaba Pan para un bocadillo Mi atención fue atrapada por el paso de un mapache Fuera de mi ventana Eso fue Creo La primera vez que noté mis extrañas tendencias Como un humano no ordinario Le di al mapache un pedazo de pan Mi subconsciente Consciente de la consecuencia Bien consciente de que un mapache que se alimenta Siempre regresará por más La tentadora belleza de mi cuchillo de corte Fue el síntoma El pan Mi curiosidad hambrienta El mapache Un impulso La luna incrementa su faz Y refleja mucha más luz en mi cuchillo de corte La misma luz que brilla a los ojos de mi amiga machoche De mi amigo mapache Corté el pan Fresco y suave El mapache se emociona O tal vez solo estoy proyectando mis emociones En el recién satisfecho animal El mapache ha empezado a seguirme Se podría decir que nos hemos acostumbrado bastante el uno al otro El mapache se vuelve cada vez más hambriento Así que mi pan es ultra siembre Cada vez que blando mi cuchillo de corte El mapache se muestra su omisión Una descarga de sangre Acondicionamiento Pavloviano clásico Corto el pan Y me alimento de nuevo Y después mato a todos Estaba un poco más atrevida con esto que ayer Puedo ver eso Es mucho más metafórico No sé si es mi culpa Pero no puedo comenzar a imaginar de qué se trata este poema Eso es correcto Está un poco más cerca de mi estilo de escritura preferido Usar el poema como lienzo para dispersar imágenes vívidas Y transmitir mis emociones a través de ellas Si lo tomo al pie de la letra Entonces ni siquiera puedo entender lo que supone que significa Bueno Creo que es algo con lo que diferentes personas pueden identificarse a su manera Quiero expresar la forma en que se siente complacerme en mis pasatumbos más inusuales Es ese tipo de cosas que generalmente me veo cruzada a guardar para mí Entonces a veces disfruto escribir sobre ellos ¿Por qué los guardas para ti? Por Porque Porque nadie más los apreciaría Son embarazosos Y la gente se burlaría de mí ¿No tienes algo a Cíter? Bueno Sí, creo que sí Siento que todos tienen algo así Lo mejor que podemos hacer es respetarnos unos a otros y a nuestras individualidades Individualidades Incluso si es difícil a veces Y algunas cosas nos hacen sentir incómodos Después de todo Si no hubiera aprendido a abrazar mi propia rareza Probablemente me dolía a mí misma Podría estar exagerando un poco ahora Pero me alegro de que seas un buen oyente Eres bueno en muchas cosas Escribir Escuchar Quizás seas bueno también en Realmente no hay mucha gente como Túter Eso es exagerar un poco Es solo Cómo me siento Nunca pensé que me sentiría tan cómoda compartiendo mi escritura Pero ahora casi siento que estoy deseando que llegue ese momento Es solo Una sensación muy agradable Y probablemente estás orgulloso por eso Es No es nada realmente Yuri me sonría sinceramente Pero solo un momento Su timidez parece desaparecer Ahora enseñaré mi poema A Sayuri ¿Por qué no? Hola ¿No? ¿No? Oh mi Dios Oh mi Dios Paraguayos Paraguayas Este está Tan bueno Ter Quiero que todos los paraguayos Lean este poema ¿Eh? Lo amé Lo amé joder Especialmente Después del poema de ayer Paraguayos Este es un buen poema Paraguayos Eres demasiado honesta a veces Sayuri No Pero realmente Quiero poner esto en mi pared ¿Puedo? Sayuri Estás reaccionando exageradamente No soy un buen escritor En absoluto Honestamente No tengo idea De lo que estoy haciendo Simplemente Estoy agarrando palabras Que aparecen En una hoja Y yo digo Hum Ese me parece bueno Pum Agarro y pongo Bueno Tal vez sea por eso Porque tampoco tengo idea De lo que me gusta Ajajaja Por Dios Estoy seguro De la que Que la opinión de Yuri Tiene que ser un poco Más constructiva Que esto Tal vez incluso La de Natsuki ¿Estás segura De que no te gusta Solo porque lo escribí? ¿Eh? Bueno Estoy segura De que eso es parte de eso Creo que te entiendo mejor Que a muchas otras personas ¿Sabes? Entonces Cuando leo tu poema No es solo un poema Es un Ok Y eso lo hace sentir Muy especial ¿Cómo puedo sentir Tus sentimientos en él? Sayori abraza la hoja Contra su pecho Eres tan rara Sayori Y tan No graciosa Ejejeje Bueno No estoy muy buena Averiguando Si los poemas Son buenos o malos Pero es por eso Que simplemente Voy por lo que dice En mi corazón Si me hace sentir cosas Entonces debe ser Un buen poema Quizás Iba a tener más sentido Si mi nombre fuera Si mi nombre fuera Po Y así No es un poema Es un poema No estoy seguro De que así sea Que así sea Exactamente Cómo funciona Por otra parte Supongo que transmitir Sentimientos Es una parte muy importante De todo esto Si Tal vez Honestamente Ni siquiera sé Que tipo de escritura Te gusta en primer lugar Si Yo tampoco Ah ¿Por qué al menos No tratas en pensarlo? Ah ¿Quieres escribir algo para mí? Eso es tan dulce Si Ajá Lo que digo Es que siempre estás pensando En otras personas Tienes que pensar en ti En ti misma De vez en cuando Si no lo haces Podrías terminar lastimada En algún momento ¿Eh? Bueno Realmente no sé a qué te refieres Pero trataré de tenerlo en cuenta Bueno Lo que sea De todos modos Veamos Hmm Creo que me gustan Los poemas felices Espera A veces me gustan Los poemas fiestas también A veces un poco de ambos Hay una palabra para eso ¿Verdad? ¿Melancolía? ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Agridulce Sí Me gustan las cosas que son felices Y las cosas que son tristes ¿Feliz y triste? No puedo ver que te guste algo triste Sayori Bueno Fuck Me gusta más lo feliz Pero a veces cuando tienes Una pequeña nube de lluvia En la cabeza Un poema triste Puede ayudarte a darle Un abrazo a la nube de lluvia Y ahora un bonito Hercuris feliz Buena metáfora Sayori Eso es inesperadamente poético ¿Eh? ¿Lo es? Todavía estoy mejorando Al expresar mis sentimientos Después de todo Gracias Ter Debería escribir eso Luego Puedes leer mi poema ahora ¿Está bien? Botellas Levanto mi crano Como la tapa de un tarro Es un lugar secreto Donde mis sueños guardo Pequeñas bolas de luz solar Todas como un gatito Sofrotarte Frotaré Con mi índice y pulgar Una sacaré Es caliente y ardiente Pero no hay tiempo que perder A la botella le regresaré Pongo la botella en el estante Con los demás Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices en botellas Todas en fila Muchos amigos Mi colección atrae Cada botella Una estrella para hacer pases A veces mis amigos De cierta manera se sienten Una botella saco Y el día salvé Noche tras noche Más sueños Amigos tras amigos Más botellas Profundo y profundo Van bisetos Descubriendo los secretos Que se esconden En los rincones y grietas Excavando y cavando Un raspando y raspando Soplo el polvo de mis tapas De botellas No parece que el tiempo Haya transcurrido Mi estantería vacía Podría ser un poco más Mis amigos A través de mi puerta Han mirado Abro y entran mis amigos Dentro vienen con mucha prisa ¿Tanto quieren mis botellas? Las saco del estante Las saco del estante Una tras otra Dándoselas a cada uno De mis amigos Cada una de mis botellas Pero cada vez Que las dejo ir Contra el suelo Se romperán Pensamientos felices Pensamientos felices Pensamientos felices Por todo el suelo Están Se suponía que fueran Mis amigos Mis amigos Que no sonríen Todos gritan Suplican Algo Pero se lo escuchó eco 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 En mi cabeza adentro Ok Oh mi Dios Señores ¿Realmente escribiste esto? Por supuesto que sí ¿No te dije ayer Que iba a escribir El mejor poema De todos los tiempos? Sí, pero Quiero decir No esperaba Como esto Viniendo de ti Mónica me enseñó mucho Y he estado realmente En contacto Con mis sentimientos Recientemente Ya veo eso Es casi espeluznante ¿Espeluznante? Bueno No exactamente Tal vez porque estoy Tan acostumbrado Que seas alegre Bueno No importa Estoy pensando demasiado En eso El punto es que Salió bien Así que deberías Estar orgullosa de ello Oh, gracias Siento que Siento que debía Expresarme de esta manera Incluso me ayuda A entender mis sentimientos Un poco mejor Escribir es como magia Te has apasionado Mucho con esto, eh Espero que Sigas así Sí Escribir es lo mejor Voy a seguir escribiendo Hasta que me muera Ajá No te aborotes Seori siempre tuvo La costumbre De obsesionarse Con algo Antes de dejarlo Una semana después Me pregunto Si esta es una De esas veces Soy yo Soy yo Dejo las cosas Después de una semana Por ahí Pero ver la pasión En sus ojos Hace que sea difícil Para mí Ser pesimista Ahora a Anatsuki Bueno Puedo admitir Que es mejor Que el anterior Es agradable Ver que estás Haciendo un esfuerzo Eso está bien Pero todavía no me gusta Este en absoluto Perra Es muy difícil Ser serio ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Los poemas No necesitan ser profundos Para expresar algo Depende de la persona Que escriba O sea Cada Cada escritor Tiene su forma De escribir ¿No te parece? Va a sonar como Si lo estuvieras Forzando A menos que realmente No apestes Honestamente No te molestes En intentar Escribir poemas Como este Hasta que estés En el nivel De Yuri No sé Que se detiene De repente De repente No Me digas ¿Qué? ¿Eh? No No estás tratando De impresionar a Yuri ¿O sí? Bueno 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 En realidad sí ¿De qué estás hablando? Y baja la voz ¿Sabes que a Yuri Le encantaría Ese tipo de Solemnidad El hecho de que sea Una escritora talentosa No significa Quiero Quiero decir Parece que Eso siguen problemas De alguna manera La hice enojar Aunque lo que hice Está más allá de mí Ella se enoja por todo Se acabó Necesito que empuja El poema Que le entregué De vuelta a mí Tómate Estúpido poema Si lo escribiste Para otra persona Simplemente no me lo enseñes Ok Gran 7 Eso es lo que recibo Por permitir Con una niña Se metan mis cosas A menos que fuera Un lector de mentes Estaba destinado A estar en un mundo De dolores Desde el principio A menos Natsuki no era realmente La chica A la que estaba Tratando de impresionar Y sí Ahora a Mónica No leí el poema De Natsuki What? Ah Natsuki no me muestras De tu poema Lo que sea Hola ¿Cómo va la escritura? Bien Supongo Tomaré eso Mientras No estoy yendo mal Estoy feliz De que te estés Aplicando Ella es la única No Es Ayurda También Que no combina El color de su pelo Con el color de su ojo Tal vez Pronto hagas Una obra maestra Es la única Que tiene Un color de pelo Natural O sea Un color de pelo Bueno Un color de pelo Natural En el mundo real No contaría con eso Nunca se sabe ¿Deseas compartir Lo que escribiste hoy? Claro Aquí tienes Le doy mi poema a Mónica Está bien Este es bueno Parece que no solo Te sientes más cómodo Con tu estilo Sino que la imagen Es mejor que la última Que leí Solo me pregunto ¿Has encontrado Inspiración en el estilo De escritura de Yuri? Hmm Supongo que sí No se puede negar Que tiene talento Sí Totalmente Creo que esos poemas Son los más Románticos Esa es la mejor manera De describirlo ¿Sigo así? Ella es como una persona Totalmente diferente Cuando toma una pluma Me di cuenta de eso también O cuando habla de literatura Es como si una luz Se encendiera dentro de ella Lamentablemente Es difícil obtener Mucha conversación personal De ella Confía en mí Lo he intentado ¿Quién sabe Qué pasa en esa cabeza? ¿Quién sabe? Podría matar personas En lo que a mí concierne Espero que no te regieras De una manera Ajá 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 No Por supuesto que no Me refería a que Esa ya que no se guardara Tanto para ella Pero aún así Defendiéndola así Debes estar muy interesado En ella Debes estar muy Debes estar Muy interesado En ella ¿Me supongo? ¿Eh? Tú Lo estás malentendiendo Ajá Calma Te estoy groneando Además Estoy bastante seguro De que ella tiene novio Espera ¿En serio? Sí Una de ficción Un hazbando Mónica me susurra Esa es la última para ti Es una acorazonada Pero Bueno Realmente No hay nada de malo en eso Oh Bueno Lo sé Solo lo estaba diciendo Pero de todos modos ¿Quieres leer mi poema ahora? Me gusta como resultó este Así que espero que tú también lo hagas Muy bien Echemos un vistazo Guárdame Los colores No se detienen Brillantes Hermosos colores Intermitentes Exponiéndose Perforando Rojo Azul Verde Una sin fin Cacofonía De sin sentido Ruido El ruido no se detiene Violentas Ásperas ondas Chirrando Chillando Perforando Seno Coseno Tangente Como tocar una pizarra en un tocadisco Como tocar un vinilo en una pizza Un sin fin Poema Sin sentido Cárgame Guárdame Guárdame Cárgame Guárdame Agustín Guárdame 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 supongo que es sólo la forma de que escribo lo siento si no te gusta no nunca dije eso es un tipo de cosa que nunca había visto antes supongo me gusta jugar con mi espacio en el papel con el papel elegir dónde y cómo es fácil las palabras puede cambiar totalmente el estado de amor el es casi como magia la forma en que escribí las líneas realmente cortas hace que parezca que está tratando de hablar por sobre el ruido ya veo aún le cuesta decir de qué se trata a gaja a veces preguntar de qué se trata un poema nuestra pregunta correcta un poema puede ser tan abstracto como la expresión física de un sentimiento una conversación con el lector así que poniéndolo de esa manera no todos los poemas son sobre algo de todas formas aquí está el consejo de día sobre la escritura de mónica a veces se encontrará frente a una decisión difícil cuando se ocurra no te olvides de guarda tu juego ok estás rompiendo un poco la cuarta pared eso da un poquito de miedo pero no tanto todavía pero me está diciendo que van a haber decisiones difíciles y que tengo que guardar el juego ok ok nunca sabes cuando puedes cambiar de opinión o cuando algo inesperado puede suceder a foreshadowing espera es este consejo sobre escritura de qué estoy hablando ah ya y eso dio un poquito de miedo no 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 ropa la puerta por ahí por favor otra vez bien todo el mundo todos hemos terminado de leer los problemas de los demás verdad Tengo algo extra planificado hoy Así que todos, si todos pudieran venir A sentarse al frente de la sala ¿Es sobre el festival? Bueno, algo así ¿Realmente tenemos que hacer algo para el festival? No es como si pudiéramos Armar algo bueno en solo unos pocos días Terminaríamos avergonzándonos A nosotros mismos en lugar De conseguir nuevos miembros Esa es una preocupación mía también Realmente no me va bien con los preparativos De último minuto No te preocupes tanto Vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? No necesitaremos mucho más que algunas decoraciones Sayori ha estado trabajando en carteles Y ha diseñado algunos folletos Que podemos seguir durante el evento Está bien, eso es genial y todo Pero eso no nos dice Lo que vamos a hacer realmente para el evento Ah, lo siento Creí que ya lo habías escuchado Vamos a recitar ¿Recitar? Mónica Sí, vamos a recitar poesía Hace unos pocos días Nomás A nosotros Nomás nos estaba contando Y ya le parecía difícil Que crees que va a recitar A gente a la gente Cada uno de nosotros Eligirá un poema Para recitar durante el evento Ser o no ser Esa es la cuestión Pero lo bueno es que también Vamos a dejar que alguien más suba Y recite poemas también Sayori lo está poniendo en todos los carteles Por si alguien quiere prepararse antes de tiempo Ejejeje Sayori que ha estado pintando un póster Nos lo muestra para que lo veamos ¿Estás bruneando Mónica? No, no pensaste a poner esos carteles ¿O sí? Eh, bueno Lo hice ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Bueno No No es una mala idea Pero no me escribí para esto ¿Sabes? No hay forma En que vaya a actuar Frente a un grupo de personas así Yo Estoy de acuerdo con Natsuki Nunca podría En mi vida Hacer algo así Imaginando Yuri sacudir a la cabeza con miedo Chicas No, Sayori Entienden lo que dicen Recuerda Que Natsuki y Yuri Nunca compartieron sus poemas con nadie Hasta apenas un par de días Exactamente Es mucho probable Es que reciben sus poemas En voz alta En una sala llena de gente Creo que pasé por alto eso Entonces Lo siento Hmm Pero Todavía creo que debemos dar lo mejor de nosotros Somos los únicos responsables del vecino de este club Si comenzamos el evento y cada uno realiza un buen desempeño Entonces inspirará a otros a hacer lo mismo Hmm Cuantas más personas reciten Mejor podremos mostrarles a todos de qué se trata la literatura ¡Sí! Trata de expresar tus sentimientos Tener intimidad contigo mismo Encontrar nuevos horizontes Y divertirse Así es Así es Esas son las razones por las que todos estamos en este club hoy ¿No quieren compartir eso con los demás? Ah, no ¿Por qué no se encuentran los mismos sentimientos que la estragina aquí en el primer lugar? Ah, no Sé que lo hacen Sé que todos lo hacemos Y si todo lo que se necesita es pararse frente a la habitación durante dos minutos y recitar un poema Entonces sé que pueden hacerlo Hmm Hmm Natsuki y Yuri permanecen en silencio Seguro parece preocupada Supongo que eso no me deja otra opción Hmm Estoy de acuerdo No creo que sea demasiado pego Creo que Sayori y Mónica han estado intentando realmente conseguir nuevos miembros Lo menos que podemos hacer es ayudarlas un poco Bueno, tal vez Pero Parece que a Natsuki no le quedan argumentos Hmm Bien, bien Supongo que tendré que soportarlo Muy bien Uff Gracias Natsuki ¿Y tú Yuri? Yuri mira con abatimiento las caras expectantes de todos Suspiro Supongo que realmente no tengo otra opción Ah, 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 ah Así se habla Eres la mejor Yuri Ese club va a ser mi muerte Ah, eso fue foreshadowing Ok Oh Dios Estarás bien Yuri Bueno, no Yuri es la que mata No es la que muere Ya es supe Pero de todos modos Vamos a pasar al evento principal Quiero que cada uno de ustedes elija un poema suyo Vamos a platicar recitarlos uno frente al otro De ninguna manera Mónica Esto es demasiado repentino Bueno, si no puedes recitar tu poema frente al club ¿Cómo puedes hacerlo frente a extraños? Oh Oh no No te preocupes Comenzaré para ayudar Que todos se sientan un poco más cómodos ¿Puedo ir después? Ah, 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 ah Claro Ahora veamos Mónica ojea su cuaderno buscando el poema su estilo que tiene en mente Luego se para detrás de su podio El título de este poema es La forma en que vuelo Mónica comienza a recitar su poema Su voz clara y segura llena la habitación Más que eso, su inflexión es prístina Ella sabe exactamente cómo aplicar la emoción detrás de cada línea que recita Haciendo que las palabras cobren vida Esto es algo que ya hizo antes o simplemente es natural Vino a mi alrededor Todos tienen sus ojos puestos en Mónica Sayori se ve sorprendida Yuri tiene una expresión intensa en su rostro que no entiendo Finalmente Mónica termina la recitación Los cuatro aplaudimos Mónica toma aliento y sonríe Eso, eso fue tan bueno Mónica Ah, 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 muchas gracias Solo esperaba dar un buen ejemplo ¿Estás lista para seguir Sayori? Yo, yo iré después Oh Oh, ah, ah Yuri se sintió de repente Yuri agarra una hoja de papel entre sus manos y se levanta Mantiendo la cabeza agachada camina rápidamente hacia el podio Este poema se llama Yuri mira su asensamente a cada uno de nosotros Puedes hacerlo Yuri Se llama Remanente de un ojo carnesí La voz de Yuri tiembla cuando comienza a leer el poema Hace apenas un momento prácticamente se negó a hacer esto ¿Por qué está de repente poniendo tanto esfuerzo? Cuando Yuri pasa las primeras líneas su voz cambia Es casi como lo que sucede cuando Yuri se absorbe sus libros Sus palabras demorosas se transforman en las afiladas sílabas de una mujer feroz y segura de sí misma El poema está lleno de giros y vueltas en su estructura Que ella enuncia con un tiempo perfecto Este debe ser un raro vistazo al fuego giratorio que Yuri esconde dentro de su cabeza De repente ella ha terminado Todos están aturdidos Yuri vuelve a la realidad y mira a su alrededor como si ella misma se desconcertara Yo... Depende de mí salvar esta situación Soy el primero en comenzar a aplaudir Todos se unen a mí después y le damos a Yuri el reconocimiento como les No es que no quisiéramos aplaudirlo Pero nos atrapó tan desprevenidos que debimos haberlo olvidado Mientras aplaudimos, Yuri sacina el poema contra su pecho y apresura a revisar su asiento Yuri, eso fue realmente bueno Gracias por compartirlo Parece que Yuri está fuera de combate Vale Supongo que soy la siguiente Sayori se levanta de la silla y camina alegremente hacia el podio Este se llama... Mi Prado Ajajaja Lo siento, me reí tontamente Ejejeje Sayori Es mucho más difícil de lo que pensaba ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Ah Trata de no pensar en ello como si estuviera necesitando a otras personas Y trata de pensar a la gente en ropa interior No sé, no sé cómo ayuda eso, pero todo el mundo dice eso Imagina que te lo estás recitando Como frente a un espejo o en tu propia cabeza Este poema se trata de la mejor manera Ya veo, ya veo Está bien entonces Sayori comienza De alguna manera parece que su voz suave fue hecha como una pareja perfecta a su poema El poema no es tan alegre como Sayori Es sereno y agregulce Si tuviera que leer esto en papel probablemente no lo analizaría demasiado Pero escuchar las voces de Sayori casi le da un significado completamente nuevo Quizás esto es lo que Sayori quiso decir cuando dijo que le gustan mis poemas Es como si llegara más profundamente a alguien que quería conocer desde los principios Sayori termina y aplaudimos ¡Lo hice! Buen trabajo Sayori Ejejeje Incluso a Ter le gustó Supongo que es una buena señal Sí, claro, porque yo sé mucho de poemas ¿Qué significa eso? Sale muy bien Sayori La atmósfera del poema te queda muy bien Pero podría ser que otros poemas no funcionen tan bien con ese tipo de entrega ¿Eh? Realmente no entiendo En otras palabras, he visto poemas suyos donde ese tipo de entrega suave no funcionaría tan bien Quizás necesiten un poco más de fuerza detrás de ellos Dependiendo de lo que estés leyendo Oh, ya sé lo que quieres decir Eso es Bueno, he estado practicando ese tipo de cosas Es embarazoso hacerlo frente a todos Ejejeje Entonces, la próxima vez te haré elegir un poema que te desafíe un poco más No tenemos mucho tiempo antes de festival, ¿sabes? ¡Vale! Ahora, ¿quién sigue? ¿Natsuki? No me hagan ir antes de Ter No es como si pudiera compararme con ustedes de todos modos Podría dejar que Ter baje un poco los estándares de todos antes de tener que hacerlo Perra ¿Natsuki? Está bien, está bien, perra Me gustaría terminar con esto Pero no es como si tuviera mucha lección de qué leer Tendré que leer con lo que escribí hoy Me levanto y paso frente al podio Todos tienen sus ojos puestos en mí y me hacen sentir terriblemente incómodo Recito mi poema Dado que no soy exactamente seguro de que en mi propia escritura es difícil poner la energía A pesar de eso, una vez que termino, recibo aplausos Y lo siento, no soy tan bueno como todas las demás No te preocupes tanto por eso Creo que se trata menos de tus habilidades y más de tu falta de confines en tu escritura Eso es algo que mejorará con el tiempo Sí, tal vez Muy bien entonces Eso simplemente te deja a ti, Natsuki Sí, sí, ya voy Natsuki sale a ver a regañamiento de ese asiento y se dirige al podio El poema se llama Se llama ¿Por qué todos me miran? ¿Estás en el podio, perra? ¿O que estás presentando, perra? Hmm 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 Arrgh Por Dios De todos modos, el poema se llama Salto Natsuki respira Una vez que comienza a recitar el poema, su actitud agria desaparece un poco Mientras ella todavía está un poco desinteresada, su poema tiene un ritmo y una rima Es el estilo de marca registrada de Natsuki Que funciona sorprendentemente bien cuando se lee en voz alta Las palabras se sienten como si rebotaran hacia arriba y hacia abajo, como dando vida al poema Natsuki termina y todos aplauden Ella resopla su asiento Eso no fue tan malo, ¿verdad? Fácil de decir Será mejor que no me hagas volver a hacer eso Ah, bueno Vas a hacerlo y con más gente ¿Por lo menos te sientes lo suficientemente preparada para recitar un poema frente a otras personas? Quiero decir, hacerlo delante de otras personas será mucho más fácil Puedo poner cualquier cara que quiera para otras personas Pero cuando solo son de mis amigos Es simplemente vergonzoso Eso es una sorpresa, Natsuki Creo que sería al revés para mí Bueno, así es como es, entonces Bueno, supongo que en este caso no tendrás mucho de qué preocuparte para el festival Dicho esto, quiero agradecerles a todos por lo haber intentado Podría ser difícil, pero espero que todos ustedes tengan una idea de cómo es ahora Asegúrense de elegir un poema y practicarlo suficientemente antes del festival, ¿de acuerdo? Haré panfletos, así que avísima y te mando lo que vayas a recitar Dios Probablemente debería encontrar algún otro poema para recitar en su lugar Esto también está bien No tiene que ser tuyo Ya estoy gratamente sorprendida de que estés poniendo todo este supuesto para el club Me hace muy feliz Ah, sí, no hay problema Bien todo el mundo Espero que seas todo por hoy Sé que se acerca el festival, pero intentamos Y debemos escribir poemas para mañana también Ha estado funcionando muy bien hasta ahora, así que me gustaría continuar con eso En cuanto al festival, terminaré nuestra planificación mañana Y luego tendremos el fin de semana preparados El lunes es el gran día No puedo esperar Puedo hacerlo, puedo hacerlo Muy bien Me paro No hay forma de que puedan encontrar el mismo entusiasmo que Saror y Mónica Pero haré todo lo posible para superarlo Y bueno, hasta acá vamos a dejar el Capitulillo De Doki Doki Espero que les esté gustando la serie A mí me está gustando Cada vez que entro acá al juego Me atrapa la historia y sigo y sigo y sigo y sigo Y no puedo parar Pero bueno, si les gustó el video Denle like No se olviden de suscribirse al canal Síganme en mis redes sociales Compartanme en todas sus redes sociales también Y bueno, nos vemos en la siguiente edición Muchas gracias por ver Third Tail Fuera I won't be ignored No se olviden de suscribirse al canal